y la regalorina salen en lucha los competidores por el lado de la pista de siete rincaja a tomar medio cuerpo de ventaja lo sigue por adentro rápidamente el número dos gran rojo a tres cuartos de cuerpos viene corriendo César en la tercera ubicación en el cuarto puesto corre el número cuatro Indominus cuerpo y medio más atrás corre el número tres Mad Max a tres cuartos de cuerpos viene corriendo Cabify a varios cuerpos viene corriendo el número cinco Dubai Fever el siete adelante reencaja corre con tres cuartos de cuerpos de ventaja lo sigue por adentro gran rojo abierto corre el gran rojo abierto el tercer lugar en el cuarto puesto y avanzando por afuera el número tres Mad Max los competidores de la quinta vuelca en el codo ascenso ingreso a la recta final cuatrocientos metros para el disco por afuera reencaja por adentro corre el gran rojo abierto corre el gran rojo abierto corre el gran rojo por afuera viene corriendo Mad Max en los últimos trescientos pasa dominando siempre el número siete reencaja con dos cuerpos lo sigue abierto el tres Mad Max tercero viene corriendo el número cuatro Indominus ciento cincuenta para el disco reencaja adelante mantiene dos cuerpos lo sigue el número tres Mad Max en los últimos cincuenta metros el siete reencaja mantiene ventaja sobre el número tres Mad Max ganó el siete reencaja cruzaron el disco ropa y el uno Gracias. Gracias. Gracias.